Así como la playa espera por el mar Así como las nubes esperan por el viento Con más ansiedad estoy a esperar Te espero llorando, te espero Jesús querido Estoy soportando el peso de la cruz Ayúdame a llegar al hogar prometido Sin ti no puedo vivir, mi Jesús Mucho más que las flores esperan al rocío Mucho más que un perdido espera ser hallado Mucho más que un hijo espera su madre querida Con más ansiedad estoy a esperar Te espero llorando, te espero Jesús querido Estoy soportando el peso de la cruz Ayúdame a llegar al hogar prometido Sin ti no puedo vivir, mi Jesús Te espero llorando, te espero llorando